Mira, el caso que daba problema era el caso en que el grado del término que quiero añadir es menor que el grado del polinomio, entonces hay que meterlo en medio. ¿Cómo? Bueno, pues va a ser el conspol y lo que hace es que se trae al principio el término de mayor grado, es decir, el término líder del polinomio. El término líder del polinomio, ¿qué grado tiene? M es el grado del polinomio y C es el coeficiente líder. Ya si este sí lo vamos a coger en el caso, porque aquí estoy haciendo las llamadas recursivas, el conspol es la función, y sí lo va a coger en el caso en que sean iguales. Y además, aquí he cogido solo el término líder del polinomio, pero el nb lo tengo que seguir añadiendo, el nb se lo tengo que añadir. ¿A quién le tengo que añadir el término b por x elevado a n? Se lo tengo que añadir al resto del polinomio. ¿Y cómo se lo tengo que añadir? Pues con la función que estoy definiendo, con el conspol. De manera que ahora, si venimos aquí y hacemos, voy a hacer los cálculos, mirad, teníamos el ejemplo del pol 2, mirad que aquí teníamos el x al cuadrado, el 5x al cuadrado. Si ahora le digo que le añada 4x al cuadrado, pues este 5 me lo cambia en este 9. De manera que si le digo que lo escriba, pues me da x a la quinta más 9x al cuadrado más 4x. Veis que ahora sí, y ya está resuelto el misterio, ya está resuelto el misterio de por qué no se sumaba. No se sumaba porque hay que hacer llamada a la misma función, sacar el término líder y seguir con el resto. ¿Ha quedado claro? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, pero de todas formas, esto también viene a hacer dos preguntas, a plantearnos dos preguntas. Una es, ¿cuál es la complejidad en el peor de los casos de esta nueva función de conspol? ¿De qué orden de complejidad es? En el peor de los casos. ¿Cuántas veces se tendrá que hacer la llamada a conspol? ¿Alguien quiere decir algo? Lineal también. Pero mirad que aquí el concepto de lineal es distinto. Porque en la primera representación, volvemos otra vez, el polinomio. El polinomio x elevado a 2000 más 7, aunque el grado es 2000, ¿cuántos términos tiene en la primera representación? Solo tiene dos. El x elevado a 2000 y el 7. ¿Cuántos elementos tiene en la segunda representación? 2000 elementos. ¿De acuerdo? Así que es un lineal, pero el primero es mejor que el segundo, porque el n del primero es mucho menor que el n del segundo. Y según, porque solo estoy considerando el n en el primero, ¿quiénes son? El n es el número de términos con coeficientes distintos de cero. Y en el segundo, el n, ¿quién es? El n es el grado del polinomio. Es decir, que si el polinomio es el grado 2000, aunque solo tenga dos términos distintos de cero, el 2000 y ya está, pues tiene 2000 cero. ¿Está claro lo que os digo del n de la primera representación y el n de la segunda representación? ¿Ha quedado clara la diferencia? ¿Alguien que diga algo? No. Vale. Juan dice por lo menos que sí. Segunda cuestión. Esa es la complejidad de cálculo. Y ahora, de la complejidad de definición. Aquí tenemos la segunda. Voy a compararlo con el const pol de la primera representación. Vamos a ver. Aquí tengo uno y tengo otro. ¿Qué definición creéis que es más sencilla? ¿La de la primera representación? ¿La tenéis aquí? ¿O la de la segunda representación que tenéis aquí? A ver. Decir primera o segunda. La primera es más sencilla. Es decir, que tenéis en cuenta de que a veces se está hablando de la complejidad. De la complejidad de cálculo. De tiempo de cálculo. Y también es interesante la complejidad humana. La complejidad para entenderla. Esta se entiende mucho mejor. La primera se entiende mucho mejor. Porque no hay que estar en la casuística de los ceros, las listas y todo lo demás. Así que, aunque en principio uno podría pensar que una lista es algo más simple que un tipo de dato algebraico, a la hora de la verdad, estamos viendo que no. Que el tipo de dato algebraico ha sido más sencillo. Bueno, el resto de las funciones también, vamos a irla comparando. Ya que tengo las dos, las voy a ir comparando. El grado, en la primera, visteis que el grado era, sin mal, era una función también de complejidad constante, porque el grado era el primer término. En la segunda representación, el grado, ¿cómo lo calculo? Es decir, ahora tengo, pensar este ejemplo, tengo este polinomio. El 6, 0, 0, 2. ¿El grado quién es? ¿El grado quién es? La longitud de la lista de los elementos, menos uno, porque empezamos con el cero. Y el grado del polinomio cero, que es cero. ¿Qué complejidad tiene ahora el grado? ¿Qué orden de complejidad es? ¿El grado en la segunda representación? No. En el peor de los casos es lineal, porque tiene que calcular la longitud. Y la longitud es lineal. Y antes, la que teníamos que era constante, porque el grado lo teníamos. Y otra vez, en la complejidad humana. ¿Cuál es el que se entiende mejor? ¿La primera o la segunda? La primera es nada abajo y la segunda es nada arriba. Pues se entiende otra vez mejor la primera. El coeficiente líder. El coeficiente líder. ¿Aquí quién era? Otra vez, el coeficiente líder lo teníamos aquí. El coeficiente líder en la representación. ¿Quién es el coeficiente líder de este elemento? De este polinomio. ¿Quién es el coeficiente líder? El primero. Es decir que el coeficiente líder, si el polinomio es cero, la lista del coeficiente es la lista vacía, pues entonces no tiene. Y si no, ¿quién es el primer elemento de la lista? El A. Y el resto, bueno, pues lo mismo. Si es vacía, va a dar el polinomio cero. Si es una lista que solo tiene un elemento, estoy viendo que este caso también lo podía. Esto ya digo que os he cogido una de hace mucho tiempo. Esto también se podía haber quitado. Si es el polinomio cero, el polinomio cuya lista de coeficientes vacía, el resto es el polinomio cero. Y si no, ¿qué va a ser? Quiero el primero, me quedo con el resto, pero ¿qué es lo que puede pasar? Pues que hayan... Por ejemplo, vamos a hacerlo. Por ejemplo, si yo le digo el resto, el ejemplo 5 me sirve. El ejemplo del por 2. Este que estamos usando tantas veces. Este, ¿qué sería? Bueno, este escrito como polinomio, que lo hemos escrito ya muchísimas veces, es x a la quinta más 5x al cuadrado. Si yo quito x a la quinta, ¿qué me tiene que quedar? 5x al cuadrado, pero eso no solo es quitar el 1. Tengo que quitar el 1 y estos dos cero. Luego, el resto, el resto del polinomio. Ejemplo del por 2. ¿Qué me va a quedar? El 5, 4, cero. Hombre, me ha quitado. Quita el 1. Quita los el prefijo de los cero. Quita estos son cero. Este cero no. Y ya me queda el 5, 4, 2, que si lo escribimos como polinomio, realmente lo que me queda es el 5x al cuadrado más 4x, que es el que me tenía que quedar. Bueno, pues con eso ya hemos visto la segunda representación. Entonces, esta representación tiene una cosa buena, que usa lista, y una cosa mala, que las listas pueden ser muy grandes, si hay muchos términos en el polinomio con coeficientes cero. Es decir, que faltan muchos términos. ¿Cómo podemos hacerlo con lista, pero sin meter tanto cero? Pues eso es nuestra tercera representación. Bien, y en esa tercera representación, lo importante es que os quedéis con la idea, ¿cómo lo voy a escribir? Mira, lo voy a representar como lista. Pero cada elemento de la lista es un par. El primer elemento del par, ¿qué? El grado. El segundo elemento del par, el coeficiente. Después que viene, el de grado 2 tiene coeficiente menos 5. El de grado 1, porque 4x es como grado 1, tiene coeficiente 4. Y el de grado 0 tiene coeficiente menos 7. Y eso está ordenado, esta lista la tengo ordenada, también de mayor a menor grado. ¿Ha quedado clara la tercera representación? ¿Cómo lista de pares? Bueno, pues nada. Entonces, como ya llevamos mucha estancia, se puede hacer un poco más rápida. Y vamos a ver, en fin, ahora, ¿qué va a ser un polinomio? El constructor, igual que antes, polinomio. Pero, ¿el polinomio qué tiene? Pues lo que tiene una lista de pares. El primer elemento del par es el exponente. Y el exponente es un número entero. El segundo elemento de cada par es el coeficiente. Y el coeficiente depende. Puede ser un número entero, un número racional. Depende. ¿Vale? Y por defecto vamos a dejar la interna. Como siempre, eso lo he repetido, tengo una función de escritura que no es parecida, idéntica a la anterior, y con eso, bueno, pues se pueden escribir con la representación interna. Os lo muestro. Es decir, si ahora volvemos a nuestro famoso compañero, el ejemplo por 2, bueno, veis que la representación que me dice es 5, 1, 2, 5, 1, 4, es una lista de pares. Pero si uso la función de escritura, pues me lo vuelvo a escribir de la forma habitual, x a la quinta, más 5x al cuadrado, más 4x, sin preocuparse cuál es la representación interna. Pero debéis de tener en cuenta de que la cadena es solo la escritura. Como estoy trabajando ahora, en la tercera representación, como lista de pares. Pares formados, exponente y coeficiente. ¿Ha quedado claro, no? Bueno, pues con eso, ya tenemos que definir el polinomio cero. Igual que antes, no hay diferencia. El polinomio cero es la lista vacía de coeficientes. Saber si es polinomio cero es exactamente igual que en la segunda. Donde hay cambio es en el conspun. Otra vez tenemos todas las casuísticas y otra vez esta. Pero mirad, vamos a ver. Vamos a ver. Casos que se pueden dar. Mirad. Vamos a ver. Voy a, para comparar las definiciones, voy a coger la que hemos visto antes. Aquí la tenemos. Y vamos ahí viendo los casos. Si el polinomio cero, aquí, ¿qué teníamos que hacer? Pol y repite un montón. En la segunda representación. Aquí, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Lo que le estoy diciendo. Añade b por x elevado a n al polinomio cero. Entonces, ¿qué es lo que me tiene que dar? b por x elevado a n. Veis que ahora es solo un par. El par que me tienen que añadir. No como aquí que tenía que meter un montón de cero. Está claro el primer caso, ¿no? Aquí ya nos hemos ahorrado cero. Hemos escrito directamente la función. Segundo caso. El segundo caso era cuando era mayor. Si es mayor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si el n es mayor que el grado del polinomio, lo único que tengo que añadir es x elevado a n por b. No tengo que llenarlo de cero. ¿Por qué? Porque lo único que estoy escribiendo son los pares. Está claro, ¿no? Tercer caso. Que sea menor. Que sea menor que hacíamos. Bueno, pues aquí poníamos el término líder del polinomio. ¿Por qué? Igual que antes. Que vamos a ver el coeficiente y el grado. Y el nb, ¿dónde lo tenía que añadir? Pues el nb se lo tengo que añadir al resto. Es decir, al resto del polinomio. Bueno, resto de pol... Sí. Aquí, en lugar de poner el resto, he puesto el polinomio formado por el resto de los elementos. Que viene a ser el resto del polinomio. Tercer caso. Que sean iguales. Si son iguales, ¿qué tengo que hacer ahí? El resto. ¿Por qué? Porque es que ahora no tengo cero. ¿Por qué no tengo que borrar los cero? Porque ahora no hay. Y último caso. Que los grados sean iguales, pero que los coeficientes no sean opuestos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que añadir? El n con el grado b más c y el resto. Veis que es exactamente igual. Y bueno, ya que la otra vez lo dije, que el código venía de anteriores, voy a comparar también en los apuntes y cuál es la definición que tenéis. Eso es solo por comparar. Pero para comparar, tengo que cambiar otra vez. compartir el tema. Estamos en la segunda. Esta es la de escritura. Y bueno, veis que aquí es la misma que estamos usando. Así que vuelvo otra vez al código. Compartir. Vuelvo al código. Y ya prácticamente, bueno, antes de continuar. Mirad, esta definición de Consport comparado con la segunda. Esta es la tercera. Y esta es la segunda. ¿Cuál os parece más sencilla? ¿La tercera o la segunda? Decía algo. ¿Tercera o segunda? La tercera es más sencilla. Y si comparamos la tercera con la primera. Vamos a buscar a comparar el Consport de la tercera con la primera definición. Quito esto y me voy a la primera definición. Y voy a Consport. Aquí. Aquí la tenemos. Ahora, entre la primera y la tercera. ¿Cuál es la más sencilla? ¿La de lista de pares? Esa es la tercera. ¿O la de tipo de dato algebraico? Esa es la primera. ¿Cuál es la más sencilla? Primero o tercera. La primera. ¿Veis que los de tipo de datos algebraicos que en algún momento os ha podido parecer una complicación, realmente es la que nos hace las cosas las funciones, nos permite las funciones más simples, más simples, más cercanas a matemáticas? Bueno, ya teníamos hecha el grado. ¿Veis? Aquí, esta va a ser más fácil que la otra vez, porque si me dan este polinomio, ¿el grado quién es? El grado es el 4, pero el grado quién es? El primero, el primer elemento del primer par. Luego, la definición del grado ahora, ¿quién es? Pues, si el polinomio es el polinomio o así, o si no, y si no, el primero del primer par. ¿Y el coeficiente líder quién es? ¿El coeficiente líder quién es? El 6. ¿El coeficiente líder del 6 quién es? El primero, perdón, el segundo del primer par. El coeficiente líder lo tengo aquí, y veis que tanto el grado como el coeficiente líder vuelven a ser de tiempo constante. Me da igual, no tengo que recorrer, no tengo que calcular la longitud, como en la segunda. ¿Y el resto? Hombre, si tengo aquí el polinomio, ¿el resto qué va a dar? Pues, el resto es lo que me queda, luego, el resto, perdón, si el polinomio es el polinomio vacío, me va a dar, el polinomio cero me va a dar vacío, si solo tiene uno y se lo quito, también me da el polinomio cero, y si no, ¿qué es lo que me va a dar? Un polinomio que tiene esta lista. ¿Vale? Y con eso hemos terminado la tercera representación. Con las tres representaciones lo que se tienen es que cumplir un punto de propiedades. Vamos a las propiedades. Siempre hacemos las implementaciones y las propiedades. Y para definir las propiedades, primero, ¿qué hago? a crear un generador de polinomio, que ahí no me voy a meter, como siempre, ya tenemos un generador de polinomio y ahora propiedades que se tienen que cumplir. Voy a ir poniendo a la vez las propiedades y la comprobación. ¿Qué polinomio, qué pol cero es el polinomio cero? Bueno, eso es fácil y se hace la comprobación. y ahora que si M es mayor que el grado de P y B es distinto de cero, entonces, yo le añado un término, aquí estoy diciendo, un término distinto de cero a cualquier polinomio. Entonces, es seguro que ese polinomio va a ser distinto de cero. ¿Por qué he puesto que E sea N mayor que el grado de P? Hombre, porque para que B sea distinto de cero es porque le estoy añadiendo algo, pues si B es cero, nada, y que sea mayor para evitar la posibilidad que se anule con el término líder de P. ¿De acuerdo? En fin, ya tenemos esta propiedad. Lo importante, ¿cuál es la propiedad más importante? Que si yo tengo un polinomio y lo descompongo, ¿cómo se descompone el polinomio? Con el grado, el coeficiente libre y el resto. Los tres elementos del polinomio. Entonces, si lo vuelvo a construir, me tiene que dar el polinomio. Era lo mismo que si yo cojo el primer elemento de una lista y el resto y lo uno, me tiene que dar la lista original. ¿Vale? Esta es la función que relaciona las funciones de construcción con las funciones de destrucción. se comprueba y también está. Bueno, ¿qué grado tiene nb con p? Hombre, depende. Si estoy añadiendo un término con un coeficiente distinto de cero y que es mayor que el grado del polinomio, entonces, el grado del polinomio es que construya ¿qué grado va a tener? n. Y si, otro caso, ¿quién es el coeficiente líder de aquí? Pues el coeficiente líder va a ser b, porque como el que estoy añadiendo es distinto de cero y mayor que el grado de p, ya está. Bueno, ¿y quién es el resto? Si el que estoy añadiendo es de mayor grado, este no se va a meter, no va a interferir, luego el resto del polinomio construido es lo mismo, es simplemente p, porque este término es el que no. Y con eso se comprueban todas las propiedades y al comprobar las propiedades, hombre, aquí por defecto la tenía con la primera representación, pero eligiendo cualquiera de las tres representaciones comprobamos que nuestras implementaciones cumplen todas las propiedades que deben de cumplir los polinomios y con eso, bueno, pues ya hemos terminado la primera parte del tema de los polinomios que era lo que íbamos a comentar en la clase de hoy. Voy ahí otra vez a la grabación a la grabación de los polinomios la grabación la grabación